Música Pero como que les da pena Claro, a cualquiera les haría pena Música 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 Carlos, este diseñador es diseñadora de gótica. Sí. Diseña para Transilvania. Voy a saber algo de este. Este es el océano. Sería. Dice este traje que le vas a poner. Y me vas a mirar. 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 Y me vas a mirar.